Un brutal saludo para esa gente ruidosa y extrema que sigue este excelente programa, MediGrind. Les habla Byron, guitarra, vocalista y fundador de Reticulate. Reticulate fue fundada a finales del año 2014 aquí en la ciudad de Barcelona, en España. La idea inicial era hacer un death metal old school con influencias del thrash y del grindcore. Nuestro primer EP de un death lo grabamos en nuestro local de ensayo y nosotros mismos lo autoproducimos en el año 2016. Para el arte contactamos a John Quevedo Hansens, quien para ese entonces ya estaba empezando a ser reconocido. Y para la edición de este EP no buscamos ningún sello. Nosotros mismos hicimos una tirada de 100 copias en CD. Posteriormente a finales del año 2018 grabamos nuestro primer álbum, Bloody Holidays, que fue grabado y producido en los estudios Montower aquí cerca de Barcelona. Un estudio que tiene una gran trayectoria y que le ha grabado y producido innumerables bandas de metal extremo. Y finalmente fue lanzado en noviembre de ese mismo año por Coyote Records de Rusia en compañía con Sebag Records de Estados Unidos. Para el arte de este álbum contamos nuevamente con el talento de John Quevedo, quien para ese entonces incluso empezaba a ganar premios por su trabajo. Nuestras líricas describen el ocaso de la humanidad, las consecuencias de un capitalismo salvaje y despiadado, narran un futuro apocalíptico. La violencia al ser humano, critican las religiones, la pérdida de la humanidad con la proliferación de la tecnología, el control social. Todo esto a su vez es influenciado por la violencia y la guerra que hemos padecido en Colombia durante todos estos años. La palabra reticular se usa para describir una formación en forma de red que crean una especie de interconexiones como las venas, como las neuronas, como las raíces similares a las formas que adquieren los rayos. Y básicamente adoptamos el nombre como un símbolo de interconexión, de propagación, como la actual pandemia está de mierda que nos está asolando. Nosotros hemos tocado principalmente a nivel local aquí en la ciudad de Barcelona. También en algunas ciudades de España como Madrid, Valencia, en el País Vasco, en la ciudad de Mallorca. También tocamos en Berlín y Hamburgo, en Alemania. Y este año nos íbamos a presentar en el Coyote Brutal Fest, en Moscú, aparte de en alguna otra ciudad, también en Rusia. Pero finalmente lo hemos tenido que posponer, entre otras cosas, por el fallecimiento de mi padre. Lo que me obligó a viajar a Colombia y por lo cual quiero aprovechar para pedir disculpas a la gente que quería vernos en el festival. Dentro de ellos, algunos buenos amigos colombianos que viven aquí en Europa y que contaban con nuestra presentación. Ellos saben quiénes son, parceros. Esperamos pronto sacarnos esta espinita. Actualmente y debido a esta puta pandemia nos hemos visto obligados a hacer una pausa con los ensayos. Pero estamos componiendo nuevo material. Yo además actualmente estoy tocando el bajo en Apgrun, una banda de Brutal Death de aquí de Barcelona que les recomiendo mucho. Donde toca la batería el parcero de Palmira, el Leofaber Gutiérrez, que seguramente muchos de ustedes conocen. Que al igual que yo, pues también está viviendo a este lado del charco ya hace algunos años. Y pues con Reticulate lo estamos retomando actualmente con nueva formación, pero ya más adelante lo daremos a conocer. Y bueno, para finalizar estamos muy agradecidos con MediGrind por habernos invitado a participar. Esperamos algún día poder estar en Colombia. Nos hace mucha ilusión ir a reventar cabezas por allá. De momento les vamos a compartir dos temas. El primero de ellos se llama Narcotic Killers y habla de adictos a las drogas dispuestos a matar con tal de satisfacer su adicción. No somos moralistas ni prohibicionistas. Exactamente nos referimos a las drogas de diseño. A esas drogas sintéticas que causan gran adicción y daños irreparables. Y que debido a ella hemos visto a algunos buenos amigos literalmente arruinar sus vidas. El segundo tema ya apareció en nuestro primer EP, pero para nuestro primer álbum lo reinterpretamos. Hicimos una nueva versión más rápida, más acelerada. Se trata de paramilitar y comandos. Creo que el nombre ya nos da una idea y habla de los comandos paramilitares que simplemente a cambio de dinero no les importa llevar a cabo los peores crímenes, las peores atrocidades. Disfruten entonces de estos dos temas y no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales donde encontrarán al completo nuestra música. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!